Y gracias por salvarme la vida, ¿eh? Para eso estamos. Voy a prepararle el alta. Con permiso. Sí. ¿Qué ocurre, Anita? ¿Ya te sientes mejor? Cálmate, por favor, que no te voy a hacer nada. Yo solamente vine a decirte que me siento muy mal por lo que te pasó. Pero ya estoy bien. Ya estoy bien, así que vete. Y Perico no tarda en llegar. Perico. Perico, tu noviecito pedazo de nada que no metió las manos para defenderte siquiera. Me acaban de operar. ¿Y eso puedes respetar, Elmer? Hija, hay cosas que son sagradas para mí y tú eres una de ellas. Aunque sé que patino tanto porque me cambiaste por un menigo escuincle. Sagradas. ¿Tú qué vas a saber de eso? Tú no valoras nada. Fernita, tú piensas que soy un desgraciado, ¿verdad? Lo que pasa es que tengo que ser duro para resistir muchas cosas. Si no fuera por eso hace mucho tiempo me hubiera vuelto loco por el niñito que se nos murió. ¿Puedes creer que todos los días pienso en él? No entiendo por qué tienes que venir a sacar un tema tan doloroso en este momento. Tan celoso estás de Jonathan que me quieres lastimar así. No, 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 Renita, no confundas. No es que quieran lastimarte. Pero si no te lo digo a ti, entonces ¿a quién? Nada más tú puedes entender lo que es perder un hijo. ¡Ese niño se murió por tu culpa! Tú me obligaste a caminar durante muchos días. Y cuando me empezaron los dolores y te lo dije, empecé a llevarme a un hospital. Me dejaste en un cuartucho en mundo con una comadrona. Inés no tenía dinero, tú lo sabes. Ni siquiera me pudiste llevar con un médico de verdad para que me dijera que estaba esperando gemelos. Por eso quise que nos vinieramos para acá. En México nada más no tenía forma de conseguir dinero y mira cómo me fue. Era una niña, yo era una niña. No sabía qué estaba pasando y no tuviste la capacidad de cuidarme a mí, ni a mí, ni a tu hijo que se murió. Yo no voy a negarte que he cometido muchas burradas. Pero ¿sabes por qué no me arrepiento? Porque hoy en día no me arrepiento. Gracias. 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 Por más terrible que te parezca, yo no te voy a juzgar. Yo te voy a entender. Yo quiero que tú sepas que siempre voy a estar ahí para ti. Para cuidarte, protegerte. Y siempre voy a estar a tu lado. Te prometí que vamos a llegar juntos, ¿no? Abijitos. ¿Sao? ¿Puedes confiar en mí? Después de dar a luz, tuve mucha fiebre. Me puse mal, estaba inconsciente. Cuando me recuperé, pues la comadrona me dijo que uno de mis bebitos había muerto. Ay, mi amor. ¿Y se quedó? Mi hijo. Un pueblo hecho ahí nomás cerca de México. Pues yo no pude ir tan seguido a verlo para llevarle flores, ¿no? Pero pues, por lo menos, rezo mucho por él, ¿sabes? Rezo tanto por mi niño como... como rezo por sus hermanos, la Jessy y mi Perico. Has cargado con ese dolor tantos años, mi amor. A mí Perico nunca... nunca me contó que tuvo un hermano gemelo. Es que no sabe. Nunca le conté. ¿Cómo? ¿Nunca se lo contaste a tus hijos? No. ¿Por qué? Pues, ¿para qué? ¿Para que se pusieran tristes por esto también? No, ¿para qué los iba a agobiar con eso? Imagínate a mi Perico pensando que... que su hermano se murió y él está vivo y llenarlo de culpas. No, ¿para qué? Mi amor, yo no creo que los secretos le hagan bien a nadie. Y entiendo que hayas querido protegerlos cuando eran chiquitos. Pero ya no. Ya son adultos. Y estaría bien que lo supieran, ¿no? No, pues sí. A lo mejor algún día me animo y se los cuento, pero... pero ahorita no. Eso nada más lo sabemos de Chamoy, Sara y yo y... pues ahora tú. ¿Me prometes que... que no les vas a decir nada? Claro, mi amor, lindo. Claro que sí, te lo prometo. Como tú quieras. Sí. Sí. No, méteme. Te lo prometo. Madre, que ya vamos a comer pateques, aunque no sea cumpleaños de nadie. No, mi amor, pero cuando alguien tiene un accidente es como si volvieran a hacer y eso hay que festejarlo mucho, ¿eh? ¿Ya está todo listo, Jessy? ¿Sí? ¿Ya? Vale, falta agua. ¿Qué es esto? Ay, vecina chula. Bienvenida a tu casa. Qué bueno que estás viendo. Ay, mi hijita, mi amor, qué bonito. ¿Por qué decoraron tan lindo? A darte la bienvenida. Ay, muchas gracias, mija. Gracias, Palomita. No, ¿de qué? Qué bonitas flores. Qué bonito está todo. Bueno, también denle las gracias a doña Sara, que también le fabricó un pastel. Ay, me fabricó. Ay, me... Se puso horneado. Ay, Sara. No, sí. No más porque estoy mal y no me puedo agachar, no me la como a besos. Muchas gracias, Sara. Y no más porque no puedo levantarme o te caigo a besos a ti, mija. Sí sabe cuánto la quiero, ¿verdad? Yo te quiero a ti como si fueras mi propia hija. Te extrañé tanto, Inesita. Yo también. Oiga, y pues yo parle, no me vas a llorar a todos. Y aparte hay que festejarte, Inés. Hay que estar contentos de que estás aquí, ¿eh? ¿Partamos el pastel? ¿Ya partimos el pastel? Bueno, sí, ya vamos. Yo no puedo poner el pastel. Ya. Ay, qué rico. Sí.